Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo con sus lagunas rodeado, neto y feliz y vivo contento con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento por su avenida Mulalli, a la estación llegaré pasando la 2 de marzo, un paseo de inmigrantes, yo caminaré realizo como te quiero, que aun estando lejos, no te olvidaré muy pero muy buenas noches, que tal, como le va a todos ustedes querida teleaudiencia de historias de vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción y estamos, hemos y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrados una historia de vida maravillosa. Bueno Rosita, buenas tardes, y había quedado pendiente una nota cuando recibiste una distinción en el Senado, en Buenos Aires cuéntanos un poco eso. Mirá, como todas las cosas siempre fueron sorpresivas porque, a ver, hablo en mi caso, jamás hago nada para recibir ninguna recompensa pero, bueno, me vinieron a hablar que habían decidido distinguirme por tantos años de estar haciendo cosas por el folclore y como que casi que no lo creía bueno, hasta que ya llegó la comunicación directa hay que estar tal día en Buenos Aires para ir al Senado de la Nación al Senado de la Nación, ¿viste? Entonces uno, como que dice, mirá dónde tengo que ir bueno, muy bien, porque me mandaron los pasajes me pidieron el hotel, así que llegué pero me acompañó mi hijo, mi hijo fue directamente de Córdoba y acá me acompañó uno de mis nietos en Buenos Aires me esperaba mi bisnieta y también una persona de relicó que circunstancialmente se encontraba en Buenos Aires así que también fue al acto lindo porque uno no se espera a todas esas cosas en un recinto como es el Senado de la Nación uno se ha movido siempre a nivel de pueblo entonces tiene mucha importancia a lo mejor uno no le da toda la importancia que tiene pero bueno, gracias a Dios hemos recibido de parte de esta senadora y tengo también de parte de acá de Santa Rosa tengo un montón de cosas de relicó que siempre me están distinguiendo por algo uno siempre agradecido está bien, yo vivo en relicó estoy para lo que me precisen en relicó y tratando de hacer cosas para que relicó sea conocido vos sabés que los otros días no sé cómo salió una conversación hablando de presidente yo tuve la oportunidad de bailar con un presidente en ejercicio cuando vino Menem aquí a Lagos a inaugurar el colegio secundario bueno, nosotros la gente de Lagos me había hablado para que yo preparara un número con la gente de Lagos que todo estuvo muy lindo un grupo de gente muy agradable que se pudo trabajar con mucha facilidad y bueno después ahí sobre la marcha surgió que me pidieron y me pidieron no se bailaría una zamba con el presidente y sí, cómo no ya estábamos en la fiesta había que colaborar así que también eso son cosas que suceden así de improviso y después son recuerdos para toda la vida nadie lo prepara eso yendo para atrás ¿dónde naciste vos? bueno, yo soy oriunda de San Rafael Mendoza me vine a Realicó cuando me casé vine tenía nada más que 18 años recién cumplidos de esto hace muchos años y no me fui nunca más a Realicó ¿y cómo fue que viniste a Realicó porque te casaste con Calixto? a ver, claro mi suegro habían comprado una carnicería aquí en Realicó ya se había venido con mi cuñado y bueno cuando cerraron el negocio que tenían allá en San Rafael este se vinieron para Calixto eso es justo yo me casé y nos vinimos ¿con Calixto? con Calixto así que estamos aquí desde el mes de septiembre del año 1955 perfecto ¿y tenés tenías o tenés hermanos? yo tengo dos hermanos varones que uno ya no está y una hermana mujer que todavía permanece en San Rafael y el otro hermano está en Mendoza en San Martín Mendoza ¿todos longevos? todos longevos sí mi hermana es un poquito menor que yo el hermano que todavía está vivo ya cumplió los 90 años así que somos de tiro largo ¿y eso viene de parte de tu mamá? me decías mi mamá sí fue muy longeva murió a los 97 años con un espíritu de lucha que yo he heredado creo muy activa ambas de casas pero muy activa hasta hasta los últimos momentos y hablando de actividad la actividad que estás desarrollando ahora ¿cómo comenzó en vos? ¿cómo es el tiro? mira todo siempre ha sido un poquito sorpresivo porque viste a veces en la vida nada se prepara y todo llega cuando acá se se crea la peña el lucero del alba allá por el año 62 62 62 sí bueno nos hablaron la gente que andaban en eso porque la que fue presidenta de la primera comisión de la peña el lucero del alba fue Paulina Pascuale y ya teníamos contacto de ser integrantes de la cooperadora de la escuela 34 por ahí ya nos conocíamos así que nos vinieron a hablar que si queríamos pertenecer al grupo para bailar sí, cómo no allá fuimos y se empezó ahí en la peña el lucero del alba después la peña el lucero del alba se desintegró nosotros formamos la agrupación folclórica realiquense con la que nos presentamos en Santa Rosa para competir y representar la provincia en Cosquín y fuimos a Castel con un montón de grupos a competir y ganamos el primer puesto en grupo de danza y pareja de danza así que conjuntamente con grupos de cantos y solistas y demás integramos ese año la la delegación que fue a Cosquín eso fue en el año 68 en enero del 68 pero ustedes empezaron a bailar como aficionados sin ninguna escuela sin ningún como aficionados y ya te cuento cómo surge lo de crear la escuela cuando vamos a Cosquín subimos al escenario tuvimos una actuación digamos no a ver como para sacar el primer premio pero sí por su forma tradicional destacada entonces había estado observando el profesor Berruti esa noche ahí al lado del escenario y cuando nos bajamos habla con el delegado de dónde era la gente que bailaba porque le había gustado su forma de bailar por lo tradicional entonces nos invita a una peña en la cual él estaba en el clútero federal ahí en Cosquín vamos nos cambiamos y vamos a la peña cuando vamos llegando a la peña porque íbamos en grupo caminando por la calle estaba en la vereda el delegado nuestro con otro hombre yo no sabía quién era y bueno llega y me dice esta es la señora dice que prepara a los bailarines que usted ha visto esta noche arriba del escenario ah dice muy bien dice la felicito me gustó mucho dice su forma de presentarlo dice ¿de dónde saco las coreografías? mire le digo del libro del profesor Berruti le digo si usted lo conoce el profesor Berruti no digo no tengo el gusto yo soy el profesor Berruti así que así conocí al profesor Berruti después porque nosotros teníamos un dicho bueno no te aprendí la coreografía esta noche te llevas el libro a tu casa te acostás con el profesor y para mañana te aprendes la coreografía lo teníamos como chiste me ofrece me ofrece que vaya a tomar clases con él que él estaba dictando unas clases las hacía en forma particular o grupal como quisiera dice porque me gustaría ofrecerle una escuela por dice su forma de desempeñarse bueno como no así que ahí empecé a tomar algunas clases con él para perfeccionar un montón de cosas bien le gustó compatibilizamos porque muchas veces uno no simpatiza y no puede hacer cosas así que quedamos de acuerdo que yo después iba a seguir yendo a Buenos Aires y me ofreció una filial bueno como no así que ya nos vinimos de Cosquín yo fundé la escuela el 13 de marzo de 1968 la escuela La Huella porque a mí La Huella porque me habían impresionado cuando vine a Relicó las huellas que había en el campo uno iba a ver los animales y esas huellas que yo no estaba acostumbrada a verlas entonces eso me quedó muy grabado por eso mi escuela se llama La Huella y bueno seguí perfeccionándome pero eran años que ustedes invitaba por qué no manda el nene o la nena a bailar folclore para qué lo escuché un montón de veces eso bueno así tuve que salir a buscar chicos al principio porque no había ninguna escuela de danza folclórica aquí en Relicó en ese tiempo bueno empecé y empecé y empecé ese año también empecé en Rancul porque tenía buena conexión con la gente de Rancul y por intermedio del municipio fui a dar clases también a Rancul presenté 110 niños a rendir en el mes de diciembre entre Relicó y Rancul bien había que dedicar muchas horas hacer carpetas hacer un sinfín de cosas y más o menos cada mes y medio me iba dos o tres días a Buenos Aires a seguir perfeccionándome y como hacía paraba en la casa de unos tíos me iba en la mañana y en la tarde cuando se me terminaba la plata porque me cobraba por hora de vuelta a Relicó no había más remedio siempre fue a ver prepararse siempre fue económicamente caro porque hoy muchas veces se quejan cuánto cuesta una clase si supieran que años ha estoy hablando del año 68 era caro prepararse perfeccionarse era caro también pero bueno uno hacía un sacrificio con miras a progresar ahí surge todo porque la escuela se empieza a mover se empieza a conocer con las fiestas de fin de curso que trataba de que los chicos estuvieran bastante bien vestidos de acuerdo a la época que los padres no estaban acostumbrados a hacer gastos ni a buscar botas ni a buscar rastras ni a buscar cosas bueno pero fuimos haciendo escuela de todo de todo donde vos podés ser el protagonista relatos historias oficios vivencias anécdotas historias de vida que hicieron hacen y harán patria estoy feliz y vivo desde Relicó historias de vida una producción de María Angélica Producciones se puede creeme ya sé por ahí estás cansado sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona cada vez que ves la botella ahí cerca de esa persona que querés sentís miedo impotencia también nos pasó te entendemos te entendemos porque somos Alanón grupos para familiares y amigos de alcohólicos si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido vení y conocenos acercate a Alanón podemos ayudarte hoy tenés un lugar óptica Seiki siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados Oshira Rikisarkani Borsalino Wrangler y muchos más en lentes de contacto Acubiu Sofler y Wicon y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex anti-reflex óptica Seiki una clara visión de servicio óptica Seiki Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril Una obra más que hace grande a Realicó para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla Alcohol cero al volante Tu decisión Nuestra seguridad Salir y divertirse Está bien Pero la diversión no debería conducirte a un error fatal Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad Conducir responsablemente Ministerio de Seguridad Gobierno de la Pampa Seguridad de cuidarnos entre todos Sin mosquito no hay dengue El dengue se transmite por la picadura de mosquitos que se crían en nuestras casas en lugares donde se acumula agua Es muy importante girar latas y botellas tapar ruedas no acumular basura cortar la maleza usar repelente y poner mosquiteros Sin mosquito no hay dengue Arte es una caricia para el alma Es un mimo que debemos hacernos María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo dibujo y pintura pintura al óleo técnicas mixtas modelado falso vitró artesanías mosaiquismo fotografía entre otras técnicas inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones Siempre es tiempo de aprender María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo Descubrilo María Angélica te esperan Realicó teléfono 2302 55 64 33 El relicó les cuento como surge cuando estaban los militares que se iba habían arreglado el teatro español en Santa Rosa querían reinaugurarlo y querían que se bailara un perico y me llamaron por teléfono nos llamaron a mí a Calisto para ver si podíamos preparar con chicos de Realicó un perico nosotros recientemente habíamos desintegrado la agrupación folclórica realiquense y dijimos bueno voy a seguir con las clases de danza no vamos a tener más bueno ¿qué hicimos? ¿de dónde íbamos a sacar un grupo de jóvenes como para armar un lindo pericón? nos fuimos a la escuela de comercio cuando aún estaba en el edificio viejo hablamos con los chicos de quinto año y les propusimos aprendan a bailar el pericón después hacemos una linda fiesta y todo lo que se recaude para que ustedes se vayan del viaje de estudio les encantó entonces así empezamos a trabajar con ese grupo de jóvenes y armamos un pericón no me acuerdo si eran como 12 parejas bueno ¿cómo los vestíamos? sin plata buscamos todos vestidos de novia porque en ese tiempo todavía había casamiento y había vestidos de novia así que las chicas todas bailaron con vestidos de novias retocados indudablemente y los varones con trajes todos con trajes así que fuimos a Santa Rosa para la reinauguración que fue un 8 de julio bailamos el pericón para autoridades solamente el primer día y al otro día el 9 de julio para el público en general en la reinauguración del teatro español así que así se formó el relicó y de ahí y de ahí a los que quisieron seguir bailando ya nos entusiasmamos y formamos el grupo y así empezamos primero bailando y este aquí que conocimos a los bombos de oro que Santiago los había traído a Realicó y a la zona los había vendido así que tocaron en varios lados y no sé por qué motivo cayeron a nuestra casa nos hicimos muy amigos y nunca más fueron a parar a un hotel siempre vinieron a parar a nuestra casa entonces como de agradecimiento le enseñaron a nuestros chicos a hacer lo que ellos hacían bombo y boleadora ahí surge cómo se hace en el Realicó Ballet bombo y boleadora porque fue una gentileza de este grupo que con toda la buena voluntad y las horas de ensayo aquí en casa le enseñaron a los chicos a tocar el bombo y a hacer boleadora así que desde ahí empezamos a hacer bombo y boleadora gracias al grupo de los bombos de oro que nos habíamos hecho tan amigos en su momento y gracias a los bombos de oro que tuvieron también integrantes que estuvieron anduvieron por Europa bueno ahí está el que todavía tengo contacto permanentemente que es uno de ellos se fue a a las Islas Canarias y de allí le pidieron si no sabía de chicos jóvenes que quisieran entonces él pensó ¿en quién? en Alejandro y José entonces me llama por teléfono que si no querían los chicos ir que era una buena propuesta que les pagaban todo incluso y les iban a pagar además con todos los gastos pagos estadías viajes y demás que fueran a probar bueno mucho a Morona no le había gustado que se fueran porque estaban todavía en la escuela secundaria no habían egresado de la escuela secundaria pero claro era tan importante irse afuera y además que el Zupa y que era este uno de los integrantes de los Bombos de Oro siempre venía aquí a Relico y Tania así que yo también lo traje para cuando quisimos hacer el primer cuadro de tango para que nos pusiera una coreografía y nos ayudara a preparar un lindo cuadro y de ahí más redoblamos la amistad así que bueno primero se lleva Alejandro y al mes siguiente se lo lleva José a las Islas Canarias así que ahí tuvieron casi cuatro años los chicos en Canarias las cinco islas porque iban de una isla a la otra trabajando con era un grupo que hacían bombo y boleador nada más luego se conectaron que fueron a un montón de lugares porque yo creo que el único lugar que no fueron Estados Unidos porque nunca quisieron ir después se conocen todos hasta las Islas de Chegue han estado en Inglaterra en un montón de lados en Francia España por todos lados no sé no quiero decir pero el mundo conocieron gracias a Dios y siempre con la idea de volverse anduvieron muy bien Tania así que después Monona se fue para acompañarlos a ellos para estar más cerca y bueno pasaron todos los años cuando falta Calixto entonces José decide venirse a acompañarme a mí entonces ya se vino José después ya dos años volvió Alejandro después que falleció la mamá sabe que Monona vino acá a pasear como venía todos los fines de año y dice este año no me no me voy a volver ella ella venía con un problema de salud muy serio pero jamás dijo estoy enferma nunca se fue sin que nos diéramos cuenta bueno así que y aquí estamos después de haber luchado tantos años están los chicos conmigo aquí en Rerecoi en mi casa y bueno pero tengo para contar tantos que no sé Rosita bueno y claro todo eso viene de parte de que comenzaron haciendo encuentros cómo comenzaron bueno a raíz de que nosotros hacíamos bombo y boleador y casi nadie hacía nos invitaban de todos lados para que fueran fuéramos a hacer bombo y boleador y surge un encuentro en Santa Fe con una chica que se había conectado con Fabiana Ordóñez que Fabiana Ordóñez tuvo mucho tiempo con nosotros y también tuvo la suerte de irse a Francia y por ahí y con ese contacto con esa esa persona que era de Santa Fe había venido a pasear a visitar los padres y nosotros la fuimos a visitar para que nos contara de Fabián cómo estaba habíamos ido con la familia Ordóñez para que nos contara de la vida de Fabián que ya estaba allá con Fabián y se quedó ella en Santa Fe hizo un encuentro provincianía 91 se llamaba y nos invitó bien entonces nosotros fuimos a bailar bailamos hicimos bombo y boleadora y de ahí surgió que teníamos todos los meses una invitación para un encuentro ya fuimos a San Juan fuimos a bueno no sé a los lados había meses que teníamos tres invitaciones y era imposible económicamente salir porque a ver los viajes cuestan siempre mucho dinero entonces y ustedes ¿por qué no lo hacen? nosotros pero nos gustó la idea porque ya nos habíamos hecho de un montón de amigos de San Luis de San Juan de Santa Fe del Chaco de Bahía Blanca no tenés idea en unos pocos meses la cantidad de invitaciones que tuvimos y que todos querían que hiciéramos acá en Relicó si se están en el centro del país ¿cómo no lo van a hacer? de Vida donde vos podés ser el protagonista relatos historias oficios vivencias anécdotas historias de vida que hicieron hacen y harán patria desde Relicó Historias de Vida una producción de María Angélica Producciones Arte es una caricia para el alma es un mimo que debemos hacernos María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo dibujo y pintura pintura al óleo técnicas mixtas modelado falso vitró artesanías mosaiquismo fotografía entre otras técnicas inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones siempre es tiempo de aprender María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo descubrilo María Angélica te esperan en Realicó teléfono 2302 55 64 33 En tiempos de pandemia Utelpa más cerca tuyo seguimos brindando nuestros beneficios de acción social descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del sempre coseguro para estudios médicos montos para tratamiento odontológico plantillas ortopédicas y lentes recetados cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año y además ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud Utelpa Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Estamos trabajando para vos Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril Una obra más que hace grande a Realicó para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla Cuidar vidas Un programa Un propósito Una responsabilidad compartida Durante las vacaciones de verano el flujo vehicular aumenta Por eso extremar las medidas de precaución a la hora de viajar es indispensable En los puestos camineros y complementarios podés encontrar personal capacitado para asistirte acompañarte e informarte sobre lo que necesites Vos también sos parte de la seguridad vial Respetando las normativas y circulando con precaución Cuidas de tu entorno haciendo al bienestar común Ministerio de Seguridad y Justicia Gobierno de la Pampa Seguridad de cuidarnos Bueno Entonces ¿Qué hicimos? Con Monona Graciela Agosta y Susy Marconeto habíamos armado un cuarteto que cada uno tenía una misión Nos fuimos a Santa Rosa Empezamos a hablar por cultura En ese tiempo estaba Norma Durango Le pareció excelente la idea y nosotros fuimos a proponer de hacerlo en Santa Rosa porque ahí había lugar para albergar a la gente y dijo de ninguna manera Ustedes lo van a hacer en relicu y yo los voy a apoyar Bueno Empezamos por ir a la Casa de Gobierno desde el Gobernador para abajo creo que los visitamos en tres meses a todas las reparticiones Bueno conseguimos quien nos prestara colchones El ministro de Educación habló con las escuelas que nos tenían que ceder las escuelas porque las escuelas eran del pueblo para que el pueblo así que ese ministro que estaba que era este señor de Victoria que estaba que le gustó también la idea por eso te digo que hablamos con todo el mundo Bueno así que así conseguimos las escuelas desde Cultura nos iban a apoyar lo hicieron todos los años mientras estuvo Norma Durango estuvo siempre incondicional y vino siempre en ese tiempo estaba de Gobernador Marín que también nos recibió infinidad de veces el que estaba en deporte un tal Álvarez él fue el que nos ayudó a conseguir los colchones que los colchones eran defensa defensa civil bueno la cosa que él se encargaba él hablaba en vialidad pedía un camión nos mandaba los colchones después los mandaba a buscar así que fíjate cuánta gente se adhirió a la propuesta porque le pareció excelente que iba a venir gente de todo el país bueno también acá de la escuela de Ojeda también ahí nos prestaban colchones de la escuela del Tala nos prestaban colchones y había que irlos a buscar traerlos bueno así que cuando supimos que teníamos las escuelas que podíamos conseguir los colchones nos abocamos a ver cómo atender a la gente si no había hotelería en Relicó así que la gente no tenía había un solo hotel que no sé si disponía de 15 o 20 camas no podíamos mandar a nadie no había un lugar donde mandarlos a que comieran entonces había que organizar entonces empezamos a organizar lo que era comida hacer los cálculos una señora que estaba en el colegio agropecuario nos dio muchos detalles de cómo preparar las comidas y demás siempre hemos tenido gracias a Dios mucha gente que le gustó la idea y bueno nosotros al colegio agropecuario le empezamos a comprar los cerdos para hacer los chorizos para vender choripán y para darle a la gente sembraban la lechuga para después nosotros se la comprábamos para el encuentro para las ensaladas bueno una cosa fue trayendo la otra así que también con el director de la escuela del colegio agropecuario unos cuantos años tuvimos ese buen contacto así surgió con gente que se adhería porque le gustaba la idea pero trabajamos casi dos años para poder organizar el primer encuentro preparar las comidas en ese tiempo en el primer encuentro se dio el día viernes al mediodía milanesas con puré a la noche choripán o empanada porque no se podía poner plato no había lugar así que al mediodía había que dar un buen plato de comida el día viernes pollo con arroz el día no el día viernes la milanesa al principio después prohibitivo dar milanesa después pollo con arroz o tallanines con tuco y el lunes el asado de despedida y siempre encontramos gente que nos ayudó a hacer el asado y que nos donó un animal entre ellos la familia fortuna en fin un montón de gente que uno iba a hablarlo y en ese tiempo colaboraban pero muchísimo bueno los primeros tres años hicimos hasta nosotros los chorizos era una locura después se los compramos siempre al mismo negocio todos los años y preparamos las comidas había que tener un buen grupo de gente con ganas de trabajar porque no había dinero había que buscar donaciones y después a pagar después del encuentro por ejemplo fuimos a hablar a Castaño que era el único que en su momento traía la verdura así que para pagar después del encuentro ni un problema bueno y así que las panadería que esto que lo otro porque tuvimos el primer año 720 personas de provincias no contar la gente de la Pampa porque los que venían de otras provincias que viajaban estaban los tres días entonces ¿cómo conformábamos a los pampeanos y a los pueblos vecinos? los invitábamos tres o cuatro para el viernes tres o cuatro para el sábado y otros tres o cuatro para el domingo entonces dejábamos conforme a la gente y no las teníamos que albergar que era el problema grande así que a toda esa gente se les daba el almuerzo en plato y la cena no la cena era o choripán o empanada con jugo o gaseosa este bueno y así empezó el encuentro en el cuarto encuentro casi nos morimos como estuvimos 850 personas de afuera eran las cuatro y media de la tarde no habíamos terminado de dar el almuerzo y seguía la cola de gente con el plato en el polideportivo suerte que siempre hicimos comida abundante nunca nos faltó la comida gracias a Dios y fue el primer encuentro donde se comía tan bien que era comida bien hecha de plato porque nos esmerábamos el grupo que teníamos se esmeraba en hacer bien las cosas y en atender bien a la gente por eso hicimos tantísimos amigos que todavía hoy aquellos que vinieron en el primero segundo tercer encuentro todavía mantengo amistad con esa gente el ñato pavés lo he sentido nombrar mucho contame un poco bueno el ñato pavés nosotros empezamos a hacerlo en octubre el encuentro porque en octubre porque también tiene un porqué el hacerlo en octubre porque en aquella época el 16 de octubre se celebraba el día de la pampa por eso el encuentro y porque en octubre no había ningún encuentro y siempre nos reuníamos con la gente que hacía encuentro de no molestar a nadie que tuviese fecha fija muy respetuosos de eso muy bien entonces en octubre no había nadie y el ñato pavés lo invitamos porque lo habíamos conocido nosotros habíamos ido a un pueblo más al sur que ahora no me acuerdo y ahí lo conocí al ñato nos hicimos muy amigos y él lo empezó a hacer al año siguiente en febrero así que nosotros el uno en octubre el uno en febrero nosotros el dos en octubre y el dos en febrero así hasta hace dos años que falleció él alguien más lo hizo una sola vez y nada más muy amigos pero de esos amigos entrañables respetuosos que es increíble uno yo todavía ahora me asombro de esa amistad sana que uno hizo y de hablarse permanentemente que precisá lo vas a hacer vas a necesitar algo ya me pongo a trabajar para ir y acompañarte entonces era un compromiso moral ir al encuentro del amigo no dejarlo mal parado bueno eran a ver unos tiempos donde se respetaba muy mucho la amistad historias de vida donde vos podés ser el protagonista relatos historias oficios vivencias anécdotas historias de vida que hicieron hacen y harán patria desde Realicó historias de vida una producción de María Angélica Producciones arte es una caricia para el alma es un mimo que debemos hacernos María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo dibujo y pintura pintura al óleo técnicas mixtas modelado falso vitro artesanías mosaiquismo fotografía entre otras técnicas inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones siempre es tiempo de aprender María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo descubrilo María Angélica te esperan Realicó teléfono 2302 55 64 33 en tiempos de pandemia UTELPA más cerca tuyo seguimos brindando nuestros beneficios de acción social descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del sempre coseguro para estudios médicos montos para tratamiento odontológico plantillas ortopédicas y lentes recetados cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año y además ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud UTELPA unión de las trabajadoras y trabajadores de la educación estamos trabajando para vos aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril una obra más que hace grande a Realicó para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla sin mosquito no hay dengue frente a la presencia de síntomas consulta en el centro de salud de tu barrio los síntomas pueden ser fiebre cansancio intenso dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor muscular dolor en las articulaciones picazón sangrado de nariz y encías vómitos y manchas en la piel sin mosquito no hay dengue señores asociados sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios la Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías pérdidas y obstrucciones cloacales y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales Copagua creciendo con raíces solidarias la prevención es una responsabilidad compartida editar incendios forestales es esencial para la provincia las y los productores rurales tienen la tarea importante de mantener limpias las picadas perimetrales reduzcamos el riesgo de incendios en temporadas estivales no esperemos a lamentar consecuencias significativas dirección general de defensa civil ministerio de seguridad y justicia gobierno de la pampa seguridad de cuidarnos entre todos en su momento ahora también está difícil pero en su momento era un sacrificio también ir y viajar con el vehículo no todo a la vida mira yo te digo los primeros viajes nosotros los hacíamos en dos camionetas con todo el señor Hurtado que todavía mantenemos amistad porque ponía como bailaba su nieta ponía la camioneta y nosotros Cabrera este los viajes que hemos hecho en esas dos camionetas hasta que tuvimos la combi la famosa combi lo que esa combi no ha recorrido el país ha recorrido el país la combi esa unos cuantos kilómetros la hemos empujado también pero hemos hecho unos viajes increíbles en esa combi hace un momento dijiste armar la ropa ustedes siempre para todos los encuentros tenían trajes nuevos si trabajamos bueno hacíamos empanada locro que es de público conocimiento porque toda la vida hicimos y se trabajaba para qué para eso para qué vamos a hacer vamos a comprar botas entonces se trabajaba pero hasta que se compraban las botas ahora que nos hace falta tal cosa vamos a trabajar para eso y se cuidaba el dinero y se trabajaban todos pero todos bueno para eso también hay escuela si vos a la gente no le enseñas no la acompañas no le ayudas la gente no te responde porque a veces es fácil decir bueno hacemos una apoyada y hay tres para trabajar esos pobres se vuelven locos ah sí pero yo vendí sí pero hay que ir a trabajar es vender hacerlos entregarlos en condiciones preparar todo trabajo de antes y después siempre el grupo estuvo concientizado para trabajar y familiares allegados que les gustaba la forma de que uno trataba a los chicos y había padres que venían a colaborar porque el chico estaba bien y sabía que uno lo cuidaba nosotros llevábamos a los chicos de viaje y los cuidaba más que si fuesen míos una responsabilidad tremenda y parte de esa indumentaria está toda guardada está toda en caja está toda etiquetada limpia guardada planchada siempre en perfecto estado los chicos sabían que después de una actuación había que venir a doblar la ropa y a guardarla y lo que había que lavar había que lavarla entonces una vez una mamá lavaba una cosa otra mamá lavaba otra cosa y los vestidos delicados las cosas siempre las lavé yo no por nada sino por cuidarlos este y la ropa está toda siempre guardada en caja etiquetado si vos supieras todo lo que hay me imagino ¿cuántos años de encuentro hicimos 30 más y cuando y a veces 2 y 3 porque cuando hacíamos tango era una ropa para tango una ropa para folclor y otra para percusión y volviera a nacer volvería a ser lo mismo te gustaría si volvería a ser lo mismo totalmente satisfecha de lo hecho si porque a ver el largo camino que uno ha recorrido lástima la gente que ha ido quedando en el camino que uno este lo extraña lo siente y a veces no se puede hablar para no emocionarse porque por ejemplo no solo los seres queridos que uno pierde sino los amigos porque yo por ejemplo te puedo decir este la señora de Altamirano que falleció yo la siento como un familiar porque era tan allegada para trabajar y así como ella no quiero hacer nombres para no pecar y dejar a nadie en el olvido pero hay personas que no pertenecen no pertenecen a la familia pero que uno las extraña como si fuesen familiares porque han sido personas muy queridas muy allegadas muy compañeras cosas que que no tiene sentido es decir como la gente se ofrece llega para trabajar para acompañar y no tenían hijos claro era por el hecho de estar presente exactamente entonces hay muchas cosas lindas que por ahí uno no puede dar nombres para no caer en el olvido de otros que también han estado la familia con esto por ejemplo dio su vida por trabajar en el encuentro y así todo no fue rosa hubo hubo amarguras pero no si si pero a ver yo creo que cuando las cosas salen bien las amarguras casi que no se cuentan pero si hay muchas amarguras muchas y ya están trabajando para el próximo no no va a haber próximo este año no va a haber porque es un año muy difícil económicamente muy difícil yo ya porque a esta altura del año tendría que estar ya más o menos el 80% organizado en su momento a partir del mes de marzo empecé a hacer las averiguaciones de precios de una cosa de otra no era mover millones para empezar y poner mucha gente en la calle en compromiso para venir hasta acá un año muy difícil un año que la gente todavía no entiende donde está parado entonces esperaremos y después yo tengo muchos años ya no creo que no te entusiasmo para seguir haciendo algo no no pierdo el entusiasmo sinceramente todavía conservo esas ganas de hacer cosas un poquito más frenadas porque este pero me gusta me me gusta ser emprendedora me gusta que está rodeada de gente que me entienda y que se ponga a la par mía a trabajar porque uno solo no puede puede ser muy emprendedor una persona pero si no tiene un séquito no se hace nada hay que ser sincero y bueno es un año muy difícil entonces este año no va a haber encuentro Dios dirá el año que viene te agradezco tener la primicia de que este año no va a haber encuentro y no se si todavía no lo he dado a conocer sinceramente pero no imposible hay que mover muy mucho dinero y no sabemos cómo va a responder la gente está difícil Rosa te queda algo por agregar querés agregar algo no yo simplemente agradecer a toda la gente que tantos años me acompañó y dio su vida para ayudarme porque es así mucha gente autoridades gente del pueblo padres de niños de bailarines vecinos amigos creo que no me va a alcanzar la vida para agradecer todo ese acompañamiento que tuvimos siempre Calixto y yo no solamente yo ahora hablo en lo personal porque estoy sola pero con Calixto siempre nos acompañó mucha gente este y eso no tiene precio creo que la palabra gracias es muy pequeña para todas esas cosas que han pasado a lo largo de tantos años si me no no ¡Gracias! 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 Una producción de María Angélica Producciones Se puede, créeme, ya sé Por ahí estás cansado, sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona Cada vez que ves la botella, ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia También nos pasó, te entendemos Te entendemos porque somos Alanón, grupos para familiares y amigos de alcohólicos Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos Acercate a Alanón, podemos ayudarte, hoy tenés un lugar Optica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados Oshira, Ricky Sarkani, Borsarino, Wrangler y muchos más En lentes de contacto, Acubiu, Soflex y Wicom Y con su laboratorio Advance, realiza los cristales en el día Utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex Anti-reflex Optica Seiki, una clara visión de servicio Optica Seiki Sin mosquito, no hay dengue El dengue se transmite por la picadura de mosquitos que se crían en nuestras casas En lugares donde se acumula agua Es muy importante girar latas y botellas, tapar ruedas, no acumular basura Cortar la maleza, usar repelente y poner mosquiteros Sin mosquito, no hay dengue Arte es una caricia para el alma Es un mimo que debemos hacernos María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo Dibujo y pintura Pintura al óleo Técnicas mixtas Modelado Falso vitro Artesanías Mosaiquismo Fotografía Entre otras técnicas Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante En María Angélica Producciones Siempre es tiempo de aprender María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte Y ese arte está dentro tuyo Descubrilo María Angélica te espera en Realicó Teléfono 2302-55-64-33 De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy No nos resta más que decirles mil pero mil gracias por estar siempre del otro lado Dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos Bendiciones y hasta la próxima programación Si Dios así lo quiere Con los ojos puestos al norte En la Pampa hay un pueblo Con sus lagunas rodeado Estoy feliz Y vivo contento Con sus lagunas rodeado Yo estoy feliz Y vivo contento Por su avenida Por su avenida Mulallín A la estación llegaré Pasando la dos de mar son vacío de inmigrantes Yo caminaré Realico como te quiero Que aún estando lejos No te olvidaré Los rastros de este afán Amén 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 Gracias.